El Movimiento.net Si supieras comprender lo que yo siento Entenderías que para mí no es un cuento Esto es algo que he formado aquí muy dentro Y que brota cuando digo te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú ya estabas en mi vida desde antes Te soñaba como soñar un ángel Tu ilusión y mi anhelo eres tú Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú eres para mí todo y yo soy para ti nada Ahora dime cómo olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú ya estabas en mi vida desde antes Te soñaba como soñar un ángel Mi ilusión y mi anhelo eres tú Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú eres para mí todo y yo soy para ti nada Ahora dime cómo olvidarte Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú eres para mí todo y yo soy para ti nada Ahora dime cómo olvidarte Mire, mi amor Si tú eres para mí todo y yo soy para ti nada ¿Qué tú eres para ti nada Si tú eres para mí todo y yo soy para ti nada